¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es la persona que me ha brindado abacua aquí a nuestro país. Ha sacado unas tierras con buenos títulos. Vaya que hay que hablar de él porque en realidad es merecedor de eso. Para mí, mi mayor respeto. Pero en sí, bueno, el abacua va allá. Esto es como lo quieran tomar las personas. Mira, yo hace 50 años que soy abacua. Me creí en el barrio de Los Pozitos Mariano. Desde chiquitico, estoy viendo el abacua. Y en el abacua, bueno, mírame aquí. No he tenido problemas. Hombre social, trabajador, hombre. Orlando García Hernández, el boneato. Como es el elemento conocido por todos. Nació el 11 de febrero de 1941 en La Habana, Cuba. El 24 de julio de 1967, a la edad de 26 años, se consagró como boneco y de la potencia hirón gríofo. En el año después, recibiría la plaza de Gires Meriwanda. Fue alumno del reconocido Augusto López Herrera y llamba de la también reconocida potencia de Bionefo. Augusto López Herrera y llamba de Bionefo. Este libro conmigo tiene 49 años, pero ya estaba escrito antes. Ahora bien, a mí lo que me gustó el abacua fue el rito, la música, el baile. se le dio ese rito, la música, el baile. Como la toda, una otra, una otra, una otra. Se le dio esa rito. Como la otra, una otra, una otra. Como la otra, una otra, una otra. Si tuvieramos que mencionar algo acerca de él, no puede faltar. Gracias a sus conocimientos, los nuevos adultos de nuestra humanidad, tenemos claramente una imagen a seguida. No quisiera terminar antes sin leer esta frase. Hombre no es solo aquel que se hace llamar hombre, sino aquel que refleja la más pura dignidad del ser humano como laborioso, fraterno, alegre, rebelde ante la injusticia, cumplidor del código moral establecido por los antiguos formadores de la agua. Es aquel que es buen padre, buen hijo, buen hermano, buen amigo. Vamos a darle un fuerte aplauso a los hombres. Miren, a ser, a ser en la, o cuyo en llene, y que a la cuarta. Otro boda me va a hacer entrega de la orden de nosotros, que se llama así mismo, orden me va a hacer entrega de un cuadro y algunos souvenirs que nosotros le traemos. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora sí, ahora sí. Yo escribo noche por noche, día por día. Dicho a mi mujer que me voy a volver loco. Diariamente, probablemente aquí en Cuba no hay un hombre que escriba más abacua que yo. Diario. Estoy en el trabajo y estoy escribiendo abacua. Estoy aquí y estoy aquí. Yo todo lo día escribo abacua. Ahora en este momento, yo lo voy a hacer de entrega a mi querido hermano Juanitín. Un diccionario de Corrillena, abacua, donde se encuentra todo lo que tiene que saber el hombre abacua. Un millón de gracias. Para que me sirva. Que se vaya bien. Para que nunca se pierda la actitud. Escribo 6, 7 horas, 8 horas. Desde las 8 de la noche hasta las 3, las 4, las 5 de la mañana. Y que yo te dé un documento a ti. Y que tú no te lo aprendas. Eso sí me molesta porque yo me estoy sacrificando para ayudarte a ti. Para que tú tengas un reconocimiento como los conocedores de tu religión. Y que tú no lo aprendas. Nosotros tenemos un dialecto que lo hablamos. Lo podemos entender, ¿no comprendes? Y cada plaza aquí tiene su función. Y hay que darle conocimiento a la nueva membresía, a la nueva juventud, para que esto siga adelante. Porque no son todos los abacua que tienen el conocimiento que tienen que tener. Está considerado este hombre en el siglo XXI la escuela viviente del abacua. Es el único hombre, con el respeto de todos. Es el único hombre que a la edad que tiene, todos los días, todos los días escribe abacua a alguien. Es un ejemplo para los jóvenes. No queremos estudiar, hermanos. Hay que estudiar. Hay que aprovechar los pocos momentos que quedan con estos hombres. Por ley, por naturaleza. Tienen una edad avanzada. Tenemos que cuidarlos. Este es el momento. Música Nosotros tenemos una orden de data de setenta y pico de años, que la tienen en ISUNEFO, creo que no pasa de seis hombres que tienen tal distinguida orden. Entonces, por la veracidad y el grado de complejidad y de sentimiento y de compromiso, hemos decidido por unanimidad entregarle la orden Víctor Herrera. Desde los años 50, que yo no lo conocía personalmente, pero lo veía en todas las actividades en los distintos barrios que tienen que ver con el evacuar, y me llamó la atención la seriedad, la responsabilidad y la disciplina en él. Y hombres antiguos, de distintas potencias, que me dieron fe de la trayectoria del gobierno. Yo quiero expresar ese reconocimiento a él para que las nuevas generaciones reconozcan a Boniato como una gente de fidelidad y una gente que le da un aporte a todos los jóvenes y a todos los que quieran conocer el evacuar. Y me quito de resolver el respeto. Muchas gracias por esas palabras. Muchas gracias por esas palabras. Bueno, todo esto es de ustedes también. La negación y la lucha que ustedes también nos llevan. Quiero que sepan, mientras que yo tenga vida y salud, conmigo se puede contar, espontáneamente, para todos, que se respeta el evacuar. No se pueden seguir en agua. Damn. Tommy . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!